Buenas tardes, yo soy Max, hace unos 15 años trabajando con sistemas ventos en Canadá y en Estados Unidos. Desde hace 10 años estoy trabajando con Lodun, no sé si algunos de ustedes saben qué es Lodun. Para los otros, si es un ERP, conocen a lo mejor a SRP, la idea es una plataforma de aplicaciones de negocio que permiten así desarrollar y manejar toda la parte de contabilidad, de ventas, almacenes, compras. Entonces lo que les voy a practicar el día de hoy es más bien, pues por qué escoger una... ¿Por qué desarrollar un ERP en momentos? Y todo el tema de OpenFOX en el mundo del ERP, pues la ventaja que tenemos ahorita es que todos los requerimientos de las empresas son dinámicos, que cambian de un día para el otro, de una temporada a la otra. Y lo que encontramos con nuestros clientes, pues cuando tratan estas plataformas de SRP, YANGAMIC y Netsuite, pues es que si ellos no caben en la caja, pues no está de bueno, no puedes consacarla, no pueden adaptar la plataforma a sus procesos. Y pues ahí está como la ventaja de tener un ERP OpenFOX dentro de una empresa. Es que cuando los mercados se devuelven, pues ya se hace más fácil adaptar la plataforma OpenFOX a los procesos y a este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo voy a articular la presentación? Primero un poco de contexto, pero yo creo que, bueno, pasar esto rápido ya con la presentación que yo vi el día de hoy, como más o menos lo podemos pasar. Y yo me metí de dos puntos de vista. Primero, si tienen una idea y de que quieren desarrollar una aplicación, pues tienen la opción de me voy en propietario o me voy en operador. ¿Cuáles son las ventajas del actor? El punto de vista del editor. Y vamos a verlo igual de lo que yo tengo más experiencia en esta parte del integrador. Luego les voy a explicar un poco la historia de Odoo, porque, bueno, hasta la presentación va a ser un poco teórica e ideal, pero vamos a ver lo que sucede en la realidad en el mundo de Odoo y qué es la otra. Algo que quería tener claro al principio es que las tecnologías de información, pues es una ciencia acumulativa. Les quiero decir con esto, pues que todos que ustedes van a inventar, todas las ideas innovadoras que ya pueden tener, pues son basados por todos los conocimientos que ya tenemos. Entonces, ¿qué significa esto en el desarrollo de una nueva aplicación? Entonces, que van a usar, como mencionó la presentación anterior, van a utilizar librerías, van a utilizar un sistema operativo y esas son cosas que ya vienen hechas. Si ustedes permiten, pues, si ustedes desarrollan bien rápido la parte que les falta y así avanzar más rápido. Otra vez, no sé si hay palabras específicas sobre la asistencia, es un tema bien publicado. No soy abogado, no soy de cualquier forma con una capacitación legal o política, pero la idea es que ahí les da un poco el mapa de la asistencia y cómo interactúan. Entonces, lo importante es saber cómo que deciden de ir al mundo con su nueva aplicación o su nuevo desarrollo, pues cómo interactúan con las librerías, qué les permiten a las personas que los van a usar o también qué quieren obligar a hacer a estos usuarios. Si quieren platicar de esos temas, lo podemos hacer después. Y entonces, el escenario o la situación que quiero plantear, imaginamos que tienen una idea innovadora, el desarrollo de una aplicación, que ya tienen más o menos el presupuesto establecido, que ya armaron su plan, ya saben como que dentro de los primeros meses cuánto que van a desarrollar y cuándo van a sacar la primera versión y estas cosas. La verdad, la verdad es que el punto que tienen que pensar en el tema de si voy en un propietario o si voy en un profesor es de qué tienen miedo. Si tienen miedo que la gente ya se va a aprovechar de su sistema, pues ahí va a lo mejor suceder en cualquier cosa, pero en el tema de licencia, hay varias licencias que son así como no me importa lo que hacen con mi programa, no me perciben en la corte, no me perciben en la corte, no me perciben, no me pasa nada, yo les doy toda la libertad que tienen y así con las licencias que son más allá a la izquierda en esa presentación. Ahí es, son muy permisivas, les pueden hacer lo que quieren, usarlos en un producto propietario, las que son más de este lado, pues ahí ya son un poco más como intrusivas, contaminadoras y no les permite tantas cosas a los demás. Y entonces, la idea es que depende al final de cuáles son sus valores, qué tan listos están de trabajar con otros, de colaborar con otros, si no quieren saber nada de lo que los demás están pensando, para que mejor quedan en el propietario, hagan las licencias del Windows, de cualquier librería que van a usar, ya desarrollan su parte así como que en una ruta, pero si son más así de compartir, de permitir, de trabajar con la gente, de colaborar, pues ahí está el mundo open source, y ahí se puede más fácil, más rápidamente agarrar los componentes que requieren, ya está Linux, ya está la librería, ya está el... muchas cosas abiertas, y ahí como que de manera muy rápida, con poco esfuerzo, poco esfuerzo, pues pueden desarrollar la parte que ustedes les interese. Y entonces, por eso ya me he conocido este audiovisual en el mundo open source, y si quieren ir rápido, sacar algo, sacar una versión muy rápido, pues mejor olvidar de los demás, hacer su desarrollo, su voz baja por meses, y sacar su producto dentro de seis meses, un año, dos años, dependiendo de su presupuesto. Pero después de esto, pues hay que pensar en el tema de la siguiente, ahí, es que si quieren ir más allá de los que propios recursos se pueden dar, pues mejor ir con otros, mejor ir con la comunidad, y así lograr otras metas, otros niveles de cosas. Traté ahí de, más o menos, meter las etapas de camino que van a seguir desarrollando su nueva idea, y entonces, digamos que los primeros meses de desarrollo, como lo mencioné, pues en un entorno, el procesalio, pues van a tener que pagar el Windows, van a tener que pagar el Google Plus, van a tener que pagar la licencia del framework, y ahí, que no hicieron nada todavía, que ya se comió una parte importante del presupuesto. En el mundo Open Source, pues ya, todo está más o menos disponible, y entonces, como lo mencioné, ya agarran los componentes más rápidos, no les cuesta nada, es más eficaz, mejor que el día, porque, pues van a publicar su código, y muy rápido, pues la gente que les interesa, que los van a encontrar, pues ya van a comenzar, van a mejorarlo, van a implementarlo, y de ahí, de esos primeros pasos, empezaba, más o menos, la colaboración. El alcance, en el mundo procesalio, pues no tienen recursos limitados, entonces, pues van a empezar con una versión, la primera versión, pues limitada, con el plan de hacer mejoras y otras versiones, y ofrecer el alcance en otras versiones. En el mundo open source, la verdad, el alcance es muy difícil controlarlo, porque se van a enfocar en su parte de que les interesa para sus clientes, pero la gente que se van a agregar a la comunidad, o a su comunidad, las lo van a extender, y lo van a, la cocina puede ser muy creativa, y así como utilizar su pedazo de código para una cosa que nunca lo tuviera imaginado. Entonces, muy extensible, y así que se crece de manera orgánica. El tema de planeación, pues como son los únicos recursos, no hay tantos riesgos externos, el plan del mundo propietario, pues es muy, muy impredictible, es el que es más viable, porque, pues ya está frente a tal fecha, si se hicieron una buena pelea, son, van a sacar la variación. En el mundo open source, es un poco más que el gozo, porque ya no, hay como tantos factores externos, que, pues ya se puede tardar, no sé, si tienes un gozo con una libre área que utilizas, pues ya tienes que involucrarte en esa comunidad, arreglar el rol, y ya se perdiste unas semanas, entonces, más difícil sacar el plan, en el campo de ONU, hace varios años, pues estaba bien complicado saber si van a sacar a tiempo, o si van a sacar lo que, el alcance que definieron en la bomba, pero ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Relacionado con el alcance, el mercado, así que, ¿cuál es el público que van a utilizar su solución? En el mundo propietario, pues, mucho más limitado, porque, igual, los recursos militares también, en el open source, pues, ahí están los mil traductores, que, 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 como que nada más, no será solamente México, pero ya podría alcanzar otros países, otros, otros continentes, otros mercados, más, más, más fácil, más rápido. El tema de marketing, en el propio desarrollo, pues, ya tienes que, ahí se dedican, como que 20 a 25 por ciento de, de, de los, costos de Ingenia, para, para empujar el producto en el, en el mercado. En el mundo open source, también, la verdad, y hacen un buen trabajo de inversión, y la gente que, que, que están buscando su solución, o encuentra, no hay ningún, ningún costo, o, vamos a decir, muy, muy, muy pequeño. El tema de ventas, pues, en el mundo propietario, en el mundo, obviamente, los ciclos de ventas son muy largos, hay que, que, tardan, años, meses, porque, porque ya la gente, es una, es una inversión muy importante, para una, para una organización, y entonces, ahí, que, como que, no hay nada, el problema de los, del mundo propietario, es que, no llegan en demo, con una, con una, un sistema ya listo, para los requerimientos del cliente, y entonces, ahí, por eso, te venden una fase de análisis, de message loop, y, y, ahí, se les da, toda la información, para configurar el sistema, el tema de, el profesor, la verdad, la institución de ventas, yo, tengo experiencia de clientes, que, yo fui a ver, alguna demo, el jueves, y el, no me esté, está racionado, la, el contrato, porque, pues, porque se, lo pueden tratar, lo pueden probar, lo pueden descargar, lo pueden instalar, lo pueden evaluar, y, no es como, pues, es que, como comprar una casa, que ya está hecha, un lugar, del mundo propietario, tienen los planos, y, ahí está, más o menos, el riesgo, y, de por qué, se tarda tanto tiempo, el punto de venta, el tema de beneficios, y margen, financiera, obviamente, pues, el propietario, van a vender, van a, hicieron una inversión inicial, llevados tres, cuatro años, y los van a, si funciona bien, los van a vender, como veinte, o diez, y así que, el tema de, retorno, sobre la inversión, pues, muy, muy positivo, porque, en los primeros años, ya se, 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 se paga, el desarrollo, y todo lo que llega después, los siguientes, y clientes, pues, ya es tu beneficio, ya entonces, ahí, ya es, ahí pues, el millonario, muy, muy fácil, en el mundo, pensó, la margen, no es tan fácil, no es tan grande, y, pues, no vendes, tu producto, vendes, tu servicio, porque el producto, es tu, tu desarrollo, pues, ya está abierto, está disponible, lo pueden descargar, lo pueden usar, y entonces, ¿qué te queda para vivir? pues, el servicio, tú hiciste el código, eres el mejor del mundo, para vender cualquier cosa, al cliente, que requiere algo, y, es porque, les explico, en diferentes presentaciones, pero, la idea de lo pensó, es así crear, una pirámide, tan grande, que si tienes como una base, vamos a decir, un millón de negocios, que van a usar tu plataforma, de ese millón de negocios, en el mundo, a lo mejor, no sé, diez mil, los contagios muy bajos, te va a dar como, te va a requerir servicio, y entonces, esas diez mil empresas, pues, ya te va a generar, demanda de servicio, de capacitación, de soporte, de desarrollo, de implementación, de todo ese tipo de, de servicio, y tengo que ir más rápido, pero, en relación con el mercado, pues, en el mundo publicitario, voy a decir, cuando sacas la reacción, a los clientes, tienes que seguir, donde es muy, es como una dictadura, más o menos, y en el open source, pues, es más, más como colaborativo, de arte, como proyectos, para financiar, nuevas funcionalidades, y esa cosa. Para el integrador, pues, la verdad, es un poco lo mismo, depende de los valores, mejor trabajar con personas, que comparten, esas mismas, que tienen, ese mismo miedo, y ahí está, más o menos, la diferencia, nosotros, así como, integrador, de Odoo, pues, podemos, sí, tener una, cierta intuancia, sobre la roadmap, la verdad, es más bien, como la comunidad, en general, sí, tiene mucha entiencia, porque, el editor, mira lo que, que se da en la comunidad, lo que sí funciona, pues, tú incluyes, la próxima versión, lo reescribe, y, el alcance, como lo mencioné, más flexible, más extensible, ya, es más como, es una plataforma, no es como un producto, entonces, está más fácil, agregar como, componente, y, 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 atacar nuevos, mercados, el tema de marketing, la verdad, como integrador, que sea de, o de Odoo, pues, vas a organizar, el tipo de eventos, vas a empujar, el nombre, del producto, de la plataforma, vas a vender, tu servicio, entonces, es más o menos, igual, la venta, es más rápida, la imagen, poco menos, que el mundo, conjetario, el tema de relación, con el editor, pues, ya, el centro, es más libre, de decirle, al editor, pues, ya, su vuelta, no me, no me cae, yo me voy, cambio por otra plataforma, porque, ahí está, en el mercado, ahí desinteresan, las personalidades, de al cliente, entonces, es más, una relación equilibrada, en lugar, en el mundo, por detalló, la verdad, el editor, tiene todo, toda la facilidad, de determinar, cuáles son puestos, de, cuáles son puestos, de pagar, y si ya tienes, sus clientes, en este producto, pues, es muy difícil, sacarlo, y, perderlo, con los clientes, pues, el cliente, en el mundo, con eso, tiene, puede escoger la plataforma, y pedir a diferentes integradores, a las motivaciones, y ahí, te metes en competición, con otros, a mí, en 10 años, me ha sucedido una vez, donde el cliente, decidió, y, y, y el cabo que comunica, que trabaja conmigo, en la comunidad, pues, el día siguiente, ya es un competidor, pero, la verdad es que, al final, es el siguiente que decide, y, es más bien, por tema de, valores, de relación con las personas, que, pues, el tiempo. Y el tema de UDU, entonces, ahí, les explico un poco la historia, de UDU, empezó en 2005, se llamaba, la licencia, era la GPL, porque, a esta época, y todavía, ahorita, es una de las más conocidas, más popular, el miedo que, que te protege, la, el tema de la GPL, es que, no, les puedes vender, le puedes vender la aplicación, a tu cliente, pero tienes que darle el tono, entonces, pero eso funcionaría bien, o es más, la licencia, se aplica más, para, como, cliente, como, para programa, para Tag Client, utilizará en la computadora, que no se usa a través de, de la red, y la verdad, es que, como lo pueden ver, en la versión, la, 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 se considera el usuario, el usuario que se conecta a través de internet, y la idea allí fuera proteger el cliente dentro del Oscar cerrado, entonces OpenRP en esta época si alguien arma su car, el cliente tiene el derecho jurídico de exigir el código que se ejecuta en la plataforma aunque no tiene acceso a los servidores que ejecuta su sistema y otro cambio de nombre, otro cambio de licencia, otro miedo también, la idea es que lo que pasó, y los cambios de licencia, no lo mencioné lo primero, pero se fueron generados por pedidos de clientes, o pedidos de integradores, y el cambio de nombre a UDU, pues fue más así como que una, la competencia de UDU como plataforma, pues son las otras plataformas como Texto o NetSuite, y ahí la idea es que cuando uno de los integradores se acerco de UDU, y le dijo, oye, nosotros queremos desarrollar toda esta suite de aplicaciones, pero por tema de licencia, pues no se puede, y entonces la idea es que UDU quería, así como usted, una plataforma, no un sistema agustar, una plataforma donde cualquier persona ya puede ir a, así como desarrollar un propio módulo, un propio negocio, que sea una cosa de la LGTB que permite cualquier licencia arriba, sea por detallio, o cualquiera de las primeras que vimos en, en antes. Y en ese mundo donde vive, donde cambia mucho UDU, pues lo que hicimos entre diferentes integradores, darle un poco de estabilidad, darle un poco de retorno sobre inversión, la inversión que hicieron nuestros clientes, y entonces hicimos desde la asociación para manejar la comunidad, para meterle un poco de calidad, meterle un poco de control, y ahí está la emisión de la OCA, y lo que proveemos a la comunidad, pues todo el servicio de administración en Twitter, usamos 3D, usamos 3D para todo el tema de integración continua, RunBot es una herramienta especial de UDU, que te permite armar una instancia de UDU, para probarla, a ver si tiene un error, o un animal como evaluar, que el sistema ya responde a sus requerimientos. Tenemos una plataforma de traducción, y pues no, yo había propuesto un taller mañana para enseñarle cómo contribuir en la OCA, pero se rechazó, lo que quería mencionar sobre este tema, es que si nos sirve a nosotros contribuir lo que tenemos, pero no es, es una aplicación de negocio, y la idea es que todos los módulos que van a encontrar en la OCA, pues esos módulos que ya fueron patrocinados por clientes, hay requerimientos de verdad atrás, no es así como un, como dice, un delirio técnico, o algo para hacer algo, hay los que nos permite, así como mirar de una versión a la otra, pues es que el requerimiento sigue, el cliente sigue, y entonces, mejor pasar, dedicar su tiempo a colaborar, basando sobre los requerimientos de sus clientes. Gracias. Aplausos.